Música Este club lleva en el sector de la Loma de los Bernal alrededor de 7 años Una de las prioridades principales desde que llegamos al sector fue la masificación Yo le voy dando los cambios Música Trabajar en equipo es una cualidad que se cultiva Una forma de hacerlo es a través del deporte Y eso lo tienen muy presente en el barrio Los Bernal Porque sus habitantes practican varios deportes, entre ellos el voleibol Es un deporte conjunto que lo practicamos desde edades muy tempranas Tenemos niñas de los 10, 8 años Música Además del voleibol, el fútbol también es protagonista Y hace parte de la actividad deportiva del barrio Los Bernal Llevamos 9 años en el sector Y bueno, es un club con niños de 3 años en adelante Tiene fútbol femenino, tiene población discapacitada que también atendemos Y población marginada No solamente hay niños del sector, sino niños de alta vista a parte baja De Belén Rincón Niños con alta vulnerabilidad Pero ¿cómo ven y viven el barrio Los Bernal estos dos entrenadores deportivos? El sector ofrece muchas posibilidades Hay varios moles, cierto, donde la gente puede compartir la familia Y bueno, aparte de los espacios deportivos, acá hay un gimnasio al aire libre Que también lo utilizan mucho las personas Tiene senderos Tiene el cerro de las tres cruces Entonces es un sector que ofrece muchas posibilidades Mejor dicho, el barrio te provee una convivencia agradable El entorno, tú llegas y sientes un entorno muy tranquilo, muy seguro Donde te permite no solamente hacer voleibol Sino practicar cualquier otra actividad deportiva Con la tranquilidad de sentirte segura De hacer tu plan en familia Y de disfrutarlo en familia, que es lo más importante